de la sub 23 recuerden que son 25 los jugadores convocados en Barranquilla a partir del día de hoy llegarán a la concentración algunos de acuerdo pues con sus compromisos que tengan nacionales internacionales podrán empezar a llegar y la idea es empezar a practicar lo que será el partido del viernes 20 viernes santo 25 de marzo ya empezaron a viajar algunos en este caso los de Independiente Santa Fe como Mina como Borja Barreiro algunos de esos jugadores que van a ser parte de esta convocatoria son cinco extranjeros y 20 que se hacen parte de la liga águila recordemos que la selección Colombia sub 23 se va a enfrentar ante la selección de Estados Unidos el partido de ida en el estadio metropolitano en Barranquilla va a ser el próximo viernes no este sino de la siguiente semana viernes 25 de marzo y el juego de vuelta será en Estados Unidos en Frisco Texas partido que se va a disputar el próximo martes así que tenemos la expectativa que Colombia pueda confirmar ese paso a los Juegos Olímpicos con una muy buena selección Colombia sub 23 que tiene jugadores en un gran estado de forma la segunda la segunda la segunda la segunda Gracias.